1 2 3 4 5 y este es 6 y doy vuelta los hago flojitos 1 los hago flojitos para después dar la vuelta y poder entrar si no hay que usar un crochet más chiquito 3 4 5 6 los doy vuelta y esto es para zurda lo meto en una aguja y ahora hay que poner acá porque después hacemos así entonces uso otro crochet más finito bueno lo que hago es en el primero porque acá voy a meter entre esto y este entre cada punto y ahí la aguja ahí le voy a meter le voy a clavar y le voy a sacar pero en el primero se lo hago acá para que me queden 6 si no me quedan 5 ya estoy de 20 y los otros y ahora si lo voy a hacer 5 6 7 8 8 9 10 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 Voy a poner el agua en la aguja porque si no... Bueno, sí, parece complicado, ¿sí? Parece complicado, hay que usar un poquito, sí, la destreza de los dedos, la aguja, todo, pero ya está. Y esto es algo de una lógica muy simple, no hay que estar acordándose para qué lado era. Y a partir de ahora puedo empezar a tejer todo. Acá se me salió uno. Lo pongo. Este es un aumento. Y al llegar antes del último hago otro aumento. Cambio. Y ahora, ahí estás. Entonces, la aguja crochet, la derecha, acá. Esta es nuestra aguja recta, pero bueno, como cuando tejemos el crochet. Seis. Entonces ahora, esta es una aguja de doble. Así que da lo mismo, que lo ponga así, da lo mismo. Así. Pero ahora sí. Necesito una tercera. Y la tercera. Entonces ahora, como todo zurdo, empezamos. Y ya está acá. Si veo que me va a quedar un agujero, ¿ves? Que está muy... Que no ajuste antes, entonces lo voy a tomar retorcido. El segundo era un aumento de una lazada. También lo tomo retorcido. Y estoy estironeando. Después ya sigo normal. Bueno. Si yo con... Voy con este, con los hilos, ¿ves? Voy terciorando bastante. Y con este, lo sostengo. Y lo llevo para la otra aguja. Si llegás al final, y contás que te olvidaste de hacer la lazada en la vuelta anterior, lo único que hay que hacer es subir el hilo. Ahí cuenta como una lazada y tratar de... Hasta que te va a quedar muy apretadito. Pero se estira y se cuenta como un aumento. Con los aumentos hay que ir retorciendo. Si queda un agujerito es porque no se retorce. Es muy finito. Es un hilo muy finito. Y esto... Está rindiendo muchísimo. Si. Si. Laitle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.